Música Señora aproveche la oferta por favor Una oferta del día, el juguito a 5 pesitos no más 5 pesitos el juguito, aproveche la oferta señora, quiero un juguito La oferta del día señora, aproveche la oferta a 5 pesitos no más Fresquito, baratito, la oferta del día señora, quiero un juguito el más rico de todos La oferta del día a 5 pesitos no más Hola Hola Gracias señora, que tenga un buen día Baratito, el juguito, el más rico, vendo juguito, compro un riquísimo ¿Todo bien? Bien Qué calor que hace, no sé por qué no ponen una peleta en la escuela Y porque sería una colonia de verano Decí que matemática la rindo recién en febrero, que si no Vas a hacer un descuento, ¿no? No, sos 5 pesos ¿Y? ¿Qué hicieron en mi clase? No es interesante, vinieron a esa gente al concurso otra vez Se creen que voy a escribir una historia por 20 mil pesos ¿Qué te hacés? Si vos te llevas hasta el recreo Bueno, espera un momentito que cuando yo quiera soy el mejor Che, ¿será difícil lo de la historia? Mirá, tengo algo muy importante que mostraste, pero no se lo digas a nadie Tenemos que escribir una historia sobre héroes en la vida real Elegí ¿Me engano? No ¿El árbitro del tráfico? No, tampoco Si hablamos sobre héroes reales, el único, inigualable, del momento, es el mago sin dientes No, ese está re quemado No aparece ni el programa de la señorita rubia No sabés lo que decís A ver Para vos, ¿qué es un héroe? Alguien que tiene muchas novias No, eso viene después Alguien que ayuda a los ancianos No Tiene que haber algo más Alguien que le quita a los ricos para dárselo a los pobres No, ese Robin Hood no sirve Prepárate para mañana, tenemos que encontrar a nuestro héroe, sea como sea Mamá Mamá Mirá toda la plata que digo soy Pero mamá Andate Mamá Andate Mamá Andate Hoy ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias.